Música Señoras, señores, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa especial de estas fiestas de primavera con Canal Coin Televisión. Hoy, día de la cruz, 3 de mayo, vamos a vivir primero el recorrido del santo titular de esta hermandad por las calles de Coin y después, por supuesto, vamos a seguir con toda la jornada de programación de feria, de fiestas de primavera, aquí en Canal Coin. Que les aproveche. Música 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 ¡Gracias! 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 Grito del Perdón y la Veracruz, solamente tú eres el consuelo. Grito del Perdón y la Veracruz, con tu inmensa luz protea este pueblo. Grito del Perdón. ¡Viva el Cristo del Perdón! ¡Viva! Pues ven ustedes así con este canto al Cristo de la Veracruz en las escalinatas de la iglesia de San Juan va a comenzar este recorrido tradicional en esta mañana del día 3 por el casco antiguo de Coim vamos a disfrutar también por supuesto con algunos lugares donde están instaladas esas cruces de mayo tan tradicionales nuestras sigan ustedes con Canal Coim Televisión ¡Viva! 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 No te voy a hacer que marchen, venga. Ven el turnico. ¡Viva! 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 Ahí, venga. No os peguéis tanto, no os peguéis. No os peguéis tanto, no os peguéis. No os peguéis tanto. A ver qué pucháis. A ver qué pucháis. Acercamos un poquillo más. ¡Viva el Cristo Perú! ¡Viva! ¡Viva el Cristo Perú! ¡Viva! 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 ¡Viva el Cristo Perú! ¡Viva! ¡Viva el Cristo Perú! ¡Viva! 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 Ven papi. Ven papi. Ahí. Aprovecha, aprovecha. ¡Viva el Cristo Perú! ¡Viva! 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 ¡Vézalo, vázalo! Ahí. ¡Viva el Cristo el Perú! ¡Viva! Fuenzanta, buenos días. Buenos días. ¿Qué se siente cuando en este caso a veces está el Cristo? Ay, mucha emoción y muy contenta, y gracias a Dios que está bien que se ha salido aquí, a la puerta. Le ha quedado usted muchas veces que salió, no sé por usted por ello. El día de hoy para usted, claro que sí, el día de hoy, ¿qué significa para usted? Antes era la gloria para todo, pero ahora ya en la casa sentada y ya está. De todas maneras aprovechando mi imagino también para vivir este día, ¿no? Digo, claro, nos reunimos todos y ya está. ¿Se echan de menos cuando aquí se ponían esas cruces de mayo también? Claro, aquí tan linda, porque aquí salía la cruz muy bonita, porque tiene un sitio muy bonito para la cruz. El año que viene, vamos a ver si puede ser. Eso, que ya estemos mejor todos los mayores que vivimos aquí. Seguro que sí, que van quitando ustedes años para atrás. Un saludo y a pasarlo bien, Fusanta, gracias. Gracias, hija. Un saludo y a pasarlo bien, Fusanta, gracias. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Acercándonos en este recorrido vemos que hay mucha gente también por la calle, caballero, ¿qué tal? Muy buenos días. Ah, buenos días. Por costumbre, por hábito, por fe, pero cumpliendo con el Cristo del perdón, ¿no? Hombre, claro. Todos los años. Todos los años, ¿verdad? ¿Qué se siente? ¿Qué emociones son las que le acompañan a una persona cuando va a pasar el Cristo? No, perdón, no me quiero decir. ¿Qué emociones son las que le viene a uno cuando va a pasar el Cristo? Hombre, por la alegría de que va por la calle y, en fin, se siente, pero... Y por eso no falta ningún año, ¿no? Eso no, que va. Pues venga, que pase usted bien una buena fiesta. Siempre hay que verlo y hay que acompañarlo. Perfecto, pues nada, que lo disfrute usted mismo. Muchas gracias. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Aire Inverter, 2.200 frigorías, control Wi-Fi incluido, 499 euros. Jugami, pensando en ti. La mejor tecnología, la mejor calidad y los mejores precios en el Valle del Guadalhorce. Mainaluz, con más de 30 años de experiencia, les ofrece todo lo que necesita en iluminación para su hogar o negocio. Lámparas, material eléctrico. Pregúntenos por nuestra selección en colchones. Mainaluz, productos de gran calidad, exclusivos y para todos los bolsillos. Y para combatir el calor, una gran variedad en ventilación. Visite nuestras exposiciones en Alaurín el Grande, Urbanización Parral y en Coim, en Calle Buenavista. En Panadería Pastelería Agüepan elaboramos pan de diferentes tipos, así como otras especialidades de bollería, pastelería y tartas, siempre con la calidad y el buen servicio de siempre. Apostamos por una pastelería y bollería con sabor, sana y natural. Trabajamos solo con las mejores materias primas y cuidamos al detalle tanto la calidad de los productos como los procesos de elaboración. Venga y disfrute de nuestros productos saludables y de calidad. Estamos a su servicio en nuestra tienda Salón de Té, en Calle La Jimena y en nuestro obrador en el polígono de Lourdes. En Comercial Marmolejo le ofrecemos cochecitos y cunas para su bebé, con el mejor confort, calidad y diseño. Somos distribuidores de las mejores marcas. Bebecar, Chico, Trama, Hané, especialistas en sillas de coche. No solo le ayudamos a elegir la más adecuada para su hijo, le realizamos su instalación. Le ayudamos a hacer la lista de nacimiento de su bebé. Para su descanso le ofrecemos una amplia gama en colchones y canapés. Para su relax le ofrecemos sofás, sillones, chaise long y para su hogar tenemos los dormitorios de matrimonio y juveniles modernos y actuales, con el mejor estilo. Diseñamos y decoramos la cocina de sus sueños. Disponemos de parking gratuito. Comercial Marmolejo, más de 50 años a su servicio. Llega el calor, el momento de disfrutar del baño y en Cárdenas hemos preparado un verano muy especial para su piscina. Hemos preparado para usted una de las mayores exposiciones de limpiafondos y robots de limpieza de toda Andalucía. Hasta 20 modelos distintos, uno para cada necesidad. Aproveche nuestro asesoramiento técnico sin compromiso para resolver cualquier duda. Niveles de cloro, regulación de pH, iluminación, cubiertas, Cárdenas, en piscinas, todo. Cárdenas, su hogar se lo merece. Grupo San Juan Policlínica Centro Médico de Especialidades en Coim te ofrece un completo servicio asistencial en nuestras instalaciones. En nuestro nuevo centro médico ponemos a disposición de todos los pacientes un amplio abanico de especialidades médicas para cubrir todas las necesidades sanitarias, además de clínica estética y de gimnasio de fisioterapia. Estrenamos servicio de atención bucodental, pregunta por nuestros tratamientos, Invisalink y prótesis fija en un día. Pide presupuestos sin compromiso y además tenemos un regalo para ti. Todos nuestros tratamientos sin costes de financiación. Y como siempre, con la garantía del Grupo San Juan y de la mano de profesionales, con gran experiencia. Suministros Mariola, venta a mayoristas y minoristas. Encontrarás gran surtido en droguería, perfumería, bebidas, vinos y licores y todo en alimentación, lácteos, fiambres, embutidos y jamones. Nos diferenciamos de los demás en que nuestros artículos son todos de primeras marcas y a unos precios insuperables. Suministros Mariola, bebidas y alimentación. Nos encontrarás en la calle de la luz, entrada de la charca. En Suministros Cárdenas, estamos en condiciones de ofrecerles soluciones prácticas, sencillas y eficientes en pequeñas instalaciones de energía fotovoltaica. Módulos, reguladores, inversores, baterías. Desde pequeñas instalaciones de iluminación, pasando por material para instalaciones de fin de semana y verano, hasta instalaciones de uso habitual donde no hay acceso a red eléctrica. Y junto a la fotovoltaica aislada, infórmese también acerca de instalaciones híbridas. Fotovoltaica y miniólica y bombeos solares. Ahorre energía con Cárdenas. Cárdenas, aportamos soluciones. SPH Prevención, único servicio de prevención de riesgos laborales de la comarca, les ofrece asesoramiento y apoyo en seguridad en el trabajo, higiene industrial, planes de emergencia, vigilancia médica de la salud, ergonomía y psicología aplicada, formación en la prevención a los trabajadores y empresarios, formación para la tarjeta profesional de la construcción, disponemos de más de mil cursos online en prevención de riesgos laborales por puesto de trabajo. Nuestro equipo de profesionales les asesorará en cualquier trabajo de manera solvente y eficaz. Todo ello con la garantía que nos otorga estar en posesión del certificado de calidad AENOR. Les atendemos en COIN, a Laurín el Grande y Málaga. SPH Prevención, nuestro objetivo es su tranquilidad. Vamos a hablar ahora en este momento con Juan Lozano, que es uno de los capataces del trono de la hermandad. Juan, no sé si las sensaciones van a ser las mismas ahora, en este momento de la mañana, que después a la noche cuando esté el Cristo entronizado. Yo creo que ahora es la más sentimiento, si es la de la mañana, se pone los pelos de punta. Oye, es muy especial porque además aprovechamos también el pasar por el casco histórico de COIN, por las calles, por el COIN auténtico, ¿verdad? Se suma también eso dentro, ¿no Juan? Sí, la verdad que sí. De visitar las calles que normalmente no se llevan el Cristo y llevarla donde están los enfermos. La verdad es que es bastante emotivo. Es emotivo y me imagino que eso pasa también con las portadoras que están llevando ahora mismo el Cristo. ¿Sí o no? Pues sí. ¿Qué sensaciones son las que vienen al cuero? Pues muchas, muchas, muchas. Esto es una bendición de Dios. Pues nada, que sea bendita y que sea bienvenida. Gracias y a seguir con esa faena que tenéis. Bueno, Salvador, un día muy especial. La mañana es muy especial el Día de la Cruz también, ¿verdad? La verdad es que sí, que la mañana es el momento más emotivo que tiene la prevención del Día 3 y ya como veis la afluencia de públicos está súper bien y la hermandad está muy contenta el día de hoy. Oye, ha hablado anteriormente con Juan, con el escapataz de trono, que va llevando además también ahora el Cristo. ¿Sensaciones también especiales porque vamos con el recorrido por el pueblo, por el auténtico COIN, que están esos enfermos también saliendo a la calle, que están esas personas yo también con ganas de ver al Cristo o no? La verdad es que sí, que el Cristo es muy demandado en todas las calles de COIN. Claro, la hermandad se tiene que adquirir siempre por alguna, este ayotacado a este sector de aquí, donde la hermandad lo que intenta es acercar al Cristo a todas esas personas que no tienen acceso de ir a verlo a la iglesia o de asistir esta noche a la salida procesional que tendrá lugar a las 8 de la tarde. Pues un orgullo todo lo que traemos detrás, ¿eh? La verdad es que sí, que agradecer a la Junta de Gobierno, agradecer a todos los ciudadanos de COIN y de pueblos de fuera. Hemos visto muchísima gente que ha venido expresamente para pasar el día de la cruz con nosotros y la verdad es que el día 3 de mayo sigue siendo, aparte de fiesta local, gracias al Ayuntamiento de COIN, sigue siendo uno de los días más grandes enmarcados en el calendario coineño. ¡Viva Cristo Alberto! ¡Viva! 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 ¡Viva Cristo Perón! ¡Viva! ¡Viva el Cristo Perón! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Cristo Perón! ¡Viva! ¡Viva el Cristo Perón! ¡Viva! Un poquito más adelante, saco, saco, un poquito más. Bueno, hace un momento hemos visto de cantar al coro una canción muy especial, esa ceta adaptada para el Cristo del Perdón. ¿Esas sensaciones cómo son por dentro? Pues una sensación muy grande. Cantarle a nuestro Cristo, eso para nosotros es una cosa que no se puede ni contar. Me imagino que como cuando le cantáis a la Virgen de la Fuensanta, o cuando cantáis en cualquier misa, ¿verdad? Igual, igual, igual. Cualquier santo para nosotros le cantamos con la misma fe, vaya. Unas mejor, otras peor, pero todas cantándole, ¿no? ¿O se cantan todos igual? No, vamos intentando hacerlo lo mejor posible. Las sensaciones personales, cuando se esté interpretando, ¿cuáles son? Yo sé que al coro le encanta participar en todo, pero en este caso la vuestra es propia, ¿cuáles son? Yo no te lo puedo explicar lo que se siente por dentro. Yo es el segundo año que participo y no te lo puedo explicar, vaya. Hay que vivirlo, ¿no? Sí, pero vaya, yo llevo una pila de tiempo y cada año es lo mismo. La sensación es los pelos de punta. Pues nada, ahora vais a tener otra actuación. Gracias y, por supuesto, enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias a vosotros. 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 ¡Vámonos! Hoy se viste de ilusiones, el 3 de mayo con fervor. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... 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 del perdón, empezó a movernos un poco, tengo que decirlo porque se lo merece, y entonces a raíz de ahí empezamos a movernos, a movernos, y a partir de las 8 de la tarde empezamos a hacer la cruz, dale la gracia a las floristerías de Coim que han colaborado con nosotros y la verdad que no nos lo esperábamos, lo hemos hecho con ánimo nada más de colaborar, pero ha salido así y estamos súper encantados. Estas calles no hacían cruces desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que hace ya 49 años que por ahí no pasaba el Cristo, y cruz no tengo yo datos, no te lo puedo informar porque datos no tengo de este tema, pero vamos, ahora mismo estamos muy contentos con el premio y muy a gusto. Yo tenía la pregunta, ¿qué supone para vosotras? Porque se me han visto muy contentas. Pues algo inaudito, algo inaudito, no lo habíamos vivido antes y nos ha caído como agua de mayo, nos ha caído totalmente de sorpresa. ¿Vais a repetir para el año que viene, el día 3 de mayo del 2019? Ahora mismo estamos muy eufóricos, yo creo que sí, pero bueno, habrá que hablarlo con el resto de los vecinos y depende de lo que ellos digan, pues así haremos, pero de entrada yo creo que sí. Seguro este día 3 de mayo no lo olvidáis, ¿no? No, no, nunca. Esto va a ser algo emblemático para nosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis votado, a las personas que hayan colaborado en este tema y os doy las gracias de corazón. Enhorabuena, María. Muchas gracias a vosotros. Bueno, María Bela, acabamos de entregar los premios a las mejores cruces, que ha resultado ganadora la Fuenseca, Cañuto y Cachito, pero las demás también están muy buenas todas, ¿no? Bueno, las cruces preciosas, como siempre, es un día tan especial y tan grande para los coineños. Nos gusta mucho y nos gusta mucho también disfrutar de ese día de las cruces, donde se engalanan por parte de los vecinos las calles y, bueno, es un día para disfrutar realmente. Voy a agradecer la participación de todos en este día y animar a que el año que viene nuevamente se vayan animando nuevas calles para formar parte de nuestro día grande. En el Palacio de la Carne les ofrecemos productos de primera calidad al mejor precio. En nuestras instalaciones podrán encontrar una selección de las mejores carnes, productos de elaboración propia y embutidos al corte. Disponemos de una amplia variedad sin jamones, quesos, entremeses y aperitivos. El Palacio de la Carne, estamos en calle Maestro Serrano. Visítenos y saboreen nuestros exquisitos productos. El Palacio de la Carne les desea una feliz feria, acompañados de amigos y familiares. Vivero Agroazar, con más de 3.000 metros cuadrados de instalaciones, pone a su disposición una gran variedad de plantas para interior y exterior. Encuentre todo tipo de herramientas y útiles para la agricultura. Frutales, semillas, abonos y productos fitosanitarios para controles de plagas y siempre con asesoramiento. La más completa exposición de cerámicas, fuentes, esculturas y decoraciones para su jardín. Realizamos proyectos de decoración y conservación de parques y jardines. Vivero Agroazar, en carretera Coín-Cártama, kilómetro 3. Buenavista, clínica del pie. Tratamos todas las enfermedades y alteraciones del pie con los tratamientos más adecuados a su caso. Podología deportiva y pediátrica, cirugía del pie, plantillas personalizadas, pie diabético y estudios biomecánicos. Cuidamos la salud integral del pie en todos sus aspectos con el trato más profesional. Pon tus pies en nuestras manos y notarás la diferencia. Áridos los coínos. El principal objetivo de nuestra política medioambiental es conseguir el desarrollo de la flora y la fauna autóctona a través de los planes de restauración. Actuamos con transparencia promoviendo el diálogo abierto y permanente con las partes interesadas e informando sobre nuestro desempeño ambiental. Áridos los coínos. El mejor lugar para degustar los mejores platos, para celebrar tu boda, para festejar tu primera comunión, para conmemorar cualquier celebración con tu familia o con tus amigos. Restaurante Platero. Para quedar, para quedar bien. Udami Electrodomésticos te ha preparado una selección de colchones a unos precios de goles. Colchón Picolín 135, 399 euros con LED de regalo. Colchón Vultex 135, 599 euros con LED de regalo. Colchón Revisa Oxigena 135, 229 euros con almohada de regalo. Colchón Revisa Rubí Muellen sacado 1,50, 387 euros con almohada de regalo. Jugami, pensando en ti. El mejor descanso, la mejor calidad y los mejores precios en el Valle del Guadalhorce. Autodesguace Coin. Centro autorizado por la Junta de Andalucía. Recogida gratuita de todo tipo de vehículos a domicilio. Con total garantía de que se produzca su baja en tráfico. En Autodesguace Coin podrás encontrar cualquier pieza que tu vehículo precise. Disponen también de servicio de grúa en general. Autodesguace Coin se ubica en la carreta, junto a la nueva carretera de Casapalma. Fion Comunicaciones ya está en Pizarra. Somos tu operador local de fibra óptica. Te ofrecemos hasta 300 megas, tarifa plana a fijos y canales de TV Premium, además de paquetes móviles. Atentos, porque tenemos promoción alta y un mes de prueba gratis. Acércate a calle Málaga 8 e infórmate. Mejoramos tu conexión. Súbete a la tecnología. Súbete a Acción Comunicaciones. Acércate a Acción Comunicaciones. No, no, es la de la cuenta que me ha contado el año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues con Juan Lozano, que es el capata de trono. Buenas. Buenas noches, Juan. Cuéntanos cómo está transcurriendo esta procesión. Yo creo que bien. Yo creo que estupendo el día. Va fabuloso. Vamos a hacer una maniobra importante, ¿no? Para ver la Torre de los Trinitarios. Correcto. Entramos mirando para que sea la caza de hermandad, la Torre de Trinitarios. En general, ¿cómo estáis pasando los hermanos este día 3 de mayo? Muy bien. Estupendo. La mañana ha sido muy fabulosa. Y la noche, el trono va lleno de portadores. La gente van acompañando a un coín, porque es verdad que el pueblo está lleno. También una novedad de este año es que encerráis al Cristo en San Sebastián, ¿no, Juan? En San Sebastián. Este año llevamos un cambio, como antiguamente. Se encerraba en San Sebastián y este año seguimos como años atrás. Música 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 muy emotiva y que ha continuado luego con un acto también muy emotivo que ha sido descubrir el mosaico que hemos preparado en el barrio de la Veracruz, que los vecinos, efectivamente, los mayores del lugar recuerdan cómo ese barrio se llamaba así. Hemos hablado con una vecina que se llama Ana, que en el año 63 se ubicó en aquella zona y, efectivamente, era conocido como el barrio de la Veracruz y, por lo tanto, hemos recuperado ese nombre, esa denominación del barrio, que yo creo que es importante y los vecinos lo agradecen y están muy contentos. Y, bueno, pues estamos ahora, en la parte de la noche, apurando este intenso día de la cruz, este día 3 de mayo, día muy importante en nuestra ciudad y que hay muchos devotos, muchos feligreses que, bueno, que siguen a su Cristo, que le tienen mucho fervor y que, por lo tanto, estamos viendo las calles llenas, la temperatura ayuda, gracias a Dios, es una temperatura extraordinaria y, por lo tanto, es un broche de oro este 3 de mayo, que es el segundo día de feria, todavía nos quedan tres, así que hay que guardar fuerza para ahora afrontar la parte viernes y domingo, que es la parte más festiva, la parte ya, bueno, quedó atrás el 1 de mayo con la subida de la Virgen a su ermita, este 3 de mayo también con el Cristo, perdón, y ahora ya queda la parte más festiva y más lúdica, que es estar en el recinto ferial, viernes y domingo, mañana y noche y, bueno, y que los vecinos de Coim se disfruten y se diviertan muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 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 Vamos a la derecha. No, no estás trabajando. Venga, vámonos a la izquierda. Despacito a la izquierda. Vámonos, despacito. Despacito, vámonos. Venga, vámonos, despacito. No partenso la izquierda. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos pa' la izquierda, señores! A la izquierda ¡iseen desgracia! ¡Viva el Crito del Perdón! ¡Viva el Crito del Perdón! ¡Viva! Gracias. 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 ¡Viva el Cristo el perdón! ¡Viva! ¡Viva el Cristo el perdón! ¡Viva! ¡Viva el Cristo el perdón! ¡Viva! ¡Viva el Cristo el perdón! ¡Viva el Cristo el perdón! ¡Viva! 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 Termina así un día intenso del día 3 de mayo, ¿no? La verdad es que sí, que quiero comenzar dando gracias, gracias y gracias, gracias por todo. Gracias por un día maravilloso, gracias por la colaboración ciudadana de fieles a nuestro Santísimo Cristo del Perdón y de la Veracruz desde esta mañana bien temprano, que han colaborado con esta hermandad en todas las actividades, que no han sido pocas, las que hemos realizado. Gracias a mi Junta de Gobierno, gracias a mis portadores, gracias al Ayuntamiento y en especial a la Concejalía de Cultura. Como todos sabréis, en varios días va a salir a la luz que la nueva Casa de Tronos de la Hermandad vuelve a ser, como no puede ser de otra manera, la Torre de los Trinitarios. También hemos inaugurado una placa conmemorando la barriada de la Veracruz. Hemos tenido una salida profesional en la mañana estupenda, hemos tenido una maravillosa salida profesional esta noche y la verdad es que poco más podemos pedir. La afluencia de personas ha sido bastante grande, hemos visto muchísima gente de pueblos de fuera y ya las imágenes un poco resumen todo. Hay un hermano ahí que siempre me dice que la perfección no existe, pero quizás nosotros esta noche la hemos superado. Y la verdad es que desde la hermandad de la Veracruz, desde la Junta de Gobierno nos sentimos así. Terminamos con esta imagen, ¿qué opinión te mereces? Salva, mira para atrás. Bueno, esto, el Cristo para mí es lo más grande. Yo llevo aquí desde que tenía 8 años, tengo 38 y la verdad que está azulado es lo que me da fuerza. Me voy a permitir que me emocione también un poco porque son muchos momentos los que hemos vivido hoy y no quiero os diga... Enhorabuena, Salva. Gracias. Gracias.